Dos Un, dos ¿Cómo es que dice? Con él nos vamos, mañana nos vemos Jeffrey, gracias, Jeffrey El fin pronto vendrá Ya disparé mi última escena Mi vida, un acto fue Que presenté por donde quiera Hubo nuevo falsedad en mi actuación Que yo supiera Mi vida, la viví a mi manera Si alguien ofendí Pues la verdad que no me arrepiento Yo, yo que sentía por amor profundo Sentimiento Tuve, tuve que expresar lo que mi alma te dijera Y así cargues tú A mi manera Pues en esta vida Hay que luchar Sin escuchar A los demás Hay que creer También odiar Y recordar Hay que olvidar Yo así viví Y siempre fui A mi manera A mi manera Yo tuve Mi diversión Mi diversión Tuve también Mil decepciones Ahora Ahora que miro a tu edad Hay que gracioso Mis errores Pensar Que hice de todo Y que viví Y que viví Mi vida entera Y no Como los demás A mi manera Pues en esta vida Pues en esta vida Hay que luchar Sin escuchar A los demás Hay que creer También odiar Y recordar Hay que luchar Yo así viví Y siempre fui A mi manera Un beso Poderá ¡Sonsaltar! ¡Sonsaltar!